Nivel 3 del mundo 6 Vamos aquí, vamos Ahí está nuestro amigo El chango, el chango león Ahí está, uop Uop, a ver, veis lo que hay Ah, no lo alcancé a agarrar Ni modo, ups Ya ahora mananas, no pasa nada Ay no, quería ese, quería ese Bueno, de modo, venga Vamos, 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 despacito, despacito Las mananas ya no les agarré Y, adiós Vamos a acercarnos por paso a paso No sé si la necesitaba, no Entonces, a ver, hasta donde es Mira, por aquí no Ok, ya íbamos a la mitad Ok Aquí sí, es para abajo, miren Aquí tenemos otro escondite Un escondite, el primero creo Y si se fijan, no tenemos detrás Pero aquí están todas en ese escondite Encontramos las cuatro Ahí están las de Kong Aquí tenemos este peculiar amiguito Ahí está Y... Volamos, volamos, volamos Volamos, bajamos Ah, híjole ¿Para dónde tenía que ir? No sé si para acá Ah No Ah, era para este Aquí había un secreto Aquí abajo Yo creo que mejor voy a morir Para poder... Ah, ok Ahí está el pajarraco ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Volamos aquí A ver, saltamos Aquí Ok Agarramos este Nos vamos con cautela Aquí Ah, y otro Escondite Excelente Vamos a agarrar ¿A quién? ¿A quién agarramos? Al... Al... Al rinoceronte Ok Es después del ave ¿Está? ¿Está? Y ahí está ¡Ay! Tenemos las tres ¡Qué genial! Ahí está En este caso No tengo el doble O... Al menos No muchos Porque... Eh... Está bien complicado Agarrarlo Tienes que subir acá Y aplicar de todos Así De uno en uno Y para poder llegar Al... Al multiplicador De dos Que está acá Entonces no más Puedes tener Muy poquitas vidas No como... Con este... El pajarraco Puedes tener un montón Titi puchal Siete Y a lo mejor Conseguimos un cuatro Ahí está Un cuatro Es vanidad Como siempre digo Ok Ahí estamos ¡Ay! Ah pues ya no estamos Con el pajarraco Ni modo Ni modo Ni modín Ni modón Ok Ahí está Ahí está Ahí está ¡Uy! ¡Uy! Híjole Ya estamos ¡Híjole! En lo último del juego Y necesitaba Al... Al... Al Donkey Kong Porque... Eh... Aquí hay puros armadillos Y se vuelve complicado El asunto Pero No tan imposible Digo Tenemos que ser cautelosos Cautelosos Eso, eso Hay que tener cautela Y... ¡Ah! Ahí está ¡Acabamos!